Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video de Second Life Este tutorial va a ser un poco la continuación del anterior Yo quiero pedir disculpas porque en el anterior tuve un problemita técnico con el programa de grabación y bueno, no salió el cursor del ratón y los clics y entonces eso dificulta un poco a la hora de saber lo que estaba haciendo pero no lo pienso repetir porque dura casi media hora y es mucha pérdida de tiempo para mi estoy un poco jugado con los tiempos, así que bueno, pido disculpas igual se entiende, tengan un poco de paciencia y bueno, en las partes que no sepan bien lo pueden ir pausando y ven detalladamente cada configuración bueno, ahora en este tutorial les voy a traer 20 tips de ayuda ya que están jugando bajo el visor Firestone en modo Poenix les voy a traer 20 tips de ayuda para que, bueno, para que conozcan un poco más este visor y para que aprendan un poco más del juego de Second Life bueno, el primer tip va a ser cómo guardar un outfit un outfit quiere decir, bueno, un conjunto de ropa de ropa entera que nos hemos puesto por ejemplo, yo tengo esta chaqueta de piel de cuero este pantalón de jeans estas zapatillas tengo piercing tengo este collar tengo el cabello tengo base en fin, todo lo que tenga nuestro avatar lo podemos guardar ¿cómo? muy sencillo nos paramos el ratón, el cursor del mouse nos posamos sobre nuestro avatar damos clic derecho vamos a apariencia nos vamos a vestuario ahí nos sale todo lo que tenemos puesto en este momento le damos clic en esta pestaña guardar como y ponemos por ejemplo mi primer outfit damos a aceptar y ya el outfit estaría guardado ahí se nos guardó entonces luego nos vamos aquí a inventario en la carpeta de outfit ahí pueden ver que yo tengo muchos ya guardados pero bueno, buscamos el que guardé recientemente que se llama mi primer outfit de acuerdo esto creo que ya está entendido es muy sencillo vamos al segundo tip de ayuda que es cómo modificar nuestro cuerpo el shape de acuerdo entonces bueno yo me voy a quitar la chaqueta para hacerle la demostración un momento que encuentre a ver cuál es la chaqueta el alfa tengo que quitar aquí y aquí muy bien para antes de modificar su shape les recomiendo que desactiven cualquier tipo de AO se queden quietitos y si tienen una pose de estas que son hasta free la pueden buscar en marketplace la sueltan en el suelo damos clic derecho en pose y bueno ahí tiene varias opciones ponernos así con los brazos para mí la más cómoda es esta y bueno como ya les dije hacen clic derecho en apariencia y en vez de vestuario ponen anatomía de acuerdo y aquí tenemos las diferentes opciones para modificar nuestro cuerpo en body en cuerpo podemos modificar todo por ejemplo miren nos vamos a head en cara y podemos cambiar el tamaño para que se den cuenta ahí achico la cabeza lagrando la podemos estirar esto en verdad está muy bien porque pueden dejar su cuerpo a su gusto obviamente después después se van a ellos a ojos también pueden modificar el tamaño ven el espacio si lo quieren más separado más juntito a los ojos más abierto más cerraditos en las orejas también en la nariz lo mismo el tamaño les podemos agrandar achicar ensanchar adelgazar y bueno una vez que tengan esto este a su gusto les ponen guardar como y guardan el nuevo shape de acuerdo si por esas este mala suerte si por esa mala suerte modificaron el shape por ejemplo les quedó mal les quedó mal lo que pueden hacer lo que pueden hacer es venir a avatar salud de avatar volver avatar masculino por defecto esto que va a hacer es que nos va a poner el avatar en cero en newbie como cuando recién llegamos a second life entonces esto lo que hace es quita todo todo lo malo todo lo defectuoso y queda el avatar en cero entonces como ya tenemos el outfit que habíamos guardado nos vamos a inventario abrimos el inventario en la carpeta de outfit buscamos el nombre era mi primer outfit damos clic derecho sobre la carpetita y ponemos reemplazar el vestuario cerramos el inventario y esperamos que cargue el outfit que habíamos guardado anteriormente con todo lo que teníamos puesto bueno muy bien espero que eso ya también haya quedado clarito vamos al tercer tip a como crear este una ropa ya o sea esto es muy básico es una ropa muy básica pero bueno les puede servir en alguna ocasión me voy a quitar nuevamente la chaqueta para que para enseñarles como crear una chaqueta a ver que me la quito un momento muy bien ahí me quité la chaqueta nos posamos encima de la pose nuevamente y damos clic derecho apariencia vestuario vestuario y aquí ponemos el cursor sobre esta pestaña nueva ropa y por ejemplo en mi caso quería crearme una camiseta ya la hemos creado aquí le podemos podemos buscar el tipo de tejido o le podemos cambiar el color yo le voy a poner un color medio verde le damos a aceptar guardar como y le ponemos nuestro nuestro nombre que queramos por ejemplo camiseta creada ah pero antes de guardarlo vamos a configurar un poco el largo si aquí pueden ver se me ve un poco la panza la barriga entonces vamos a estirarla shift button a ver donde estaba la opción de estirar déjenme ver a ver este es el largo hacia el cuello bueno el máximo que da es hasta ahí así que tendríamos que cuando creamos en vez de una camiseta un pantalón subirlo un poquito para que cubra esta parte del cuerpo bueno entonces ahora si le ponemos guardar como y nuestro nombre camiseta creada vamos a aceptar y la camiseta se nos va a ir a la carpeta de clothing o sea ropa y ahí la tenemos de acuerdo bueno nos vamos a a otro tip que es como bloquear a una persona supongamos que alguien nos está molestando por ejemplo aquí mi amigo miliciano nos está molestando nos esté empujando o nos esté bueno en fin cualquier cualquier motivo que tengamos le damos clic derecho en su avatar y bloquear ahí vemos que lo hemos bloqueado lo veremos así como un tipo nube pero este avatar ya no nos podrá hacer nada no nos podrá molestar ni él ni sus objetos estará totalmente bloqueado que pasa si queremos desbloquearlo bueno nos vamos a comunicarme y lista de bloqueados o desde mundo y lista negra no no este no perdón desde comunicarme lista de bloqueados entonces seleccionamos el avatar le ponemos desbloquear un blog y ahí lo estaremos viendo nuevamente bueno ahora pasamos a otro tip que es activar el voice si tienen mic si tienen micrófono se van presionando control P de papá control P se van a sonidos y medio a la parte de voz y seleccionan la palomilla activar voz para configurar el mic es muy sencillo dan clic en dispositivo de audio lo dejan por defecto pero aquí podemos ver el monitoreo de nuestro audio si le dan menos se escuchará menos y si le dan más bueno obviamente que no sobrepase estos puntos rojos porque estarían saturados y la gente se quejaría empezaría a decir baja el volumen se te oye muy fuerte y al contrario si está muy bajo pues lo regulan a su gusto ok es muy sencillo vamos a aplicar aceptar y ya estaríamos activado el voice pero aquí en este botón para que funcione nuestro voice el candado siempre tiene que estar en amarillo cuando está amarillo ahí está activado pero no está activado del todo porque ahí tenemos que pulsar una vez el botón y ven como se enciende nuestro micrófono en verde y vemos las ondas verdes sonoras encima nuestro que está indicando que nosotros estamos hablando que el sonido está saliendo para desactivar pues volvemos a pulsar ahí el botón o desmarcamos totalmente acuérdense entonces es muy sencillo para regular el volumen de otros avatares es muy fácil damos clic aquí nos aparecerá la lista de avatares espérenme un momento que le voy a activar el voice a miliciano para que puedan ver supongamos que miliciano nos esté gritando y no muy tedioso o al contrario tenga el el voice muy bajito y no le oigamos bien bueno recuerden damos clic aquí se nos va a abrir el menú con todos los residentes que tengan activado el voice y al lado vamos a ver si tiene voice activado ahí tenemos el dibujito del micrófono le damos clic y subimos o bajamos el volumen de la persona ¿de acuerdo? bueno yo creo que este tip ya está entonces bien explicado bien entendido ahora nos vamos a otro tip que es configurar los permisos antes de subir una foto o un archivo porque ¿qué pasa? si nosotros queremos subir una foto de nuestra pc nos vamos aquí a ver a avatar subir si queremos subir una imagen un sonido una animación bueno supongamos que queramos subir una imagen damos clic aquí buscamos en nuestra pc alguna imagen y la subimos pero ¿qué pasa? si no configuramos antes los permisos después a lo mejor no la podamos no podamos cambiar esos permisos entonces les recomiendo que antes de subir una foto o un archivo de sonido se vengan aquí a la opción y pongan configurar permisos por defecto y aquí bueno denle por ejemplo si subimos una imagen configuren que pueda ser copiable que pueda ser modificable y que pueda ser transferible lo mismo para el grupo y que lo pueda copiar cualquiera damos ok y entonces cuando subamos ya cualquier imagen van a tener estos permisos ¿de acuerdo? bueno vamos a otro tip que es como crear un gesture para eso bueno tienen que tener instalado algún programa de sonido el Sony Vega el si cualquiera cualquiera de sonido una vez que hayan creado su gesture lo suben como les había dicho anteriormente se van a click avatar subir sonido les va a cobrar 10 linden una vez que lo tengan al sonido se van a inventario y se van a donde pone gestures click derecho y ponen gesto nuevo ¿de acuerdo? ahí entonces ahí va a aparecer la ventana aquí tendrían que arrastrar el sonido nuevo yo a ver si tengo alguno no tengo alguno subido pero bueno si tienen el archivito de sonido lo toman y lo arrastran hacia aquí una vez lo tengan lo configuran le ponen la animación que quieran le ponen las teclas le ponen la palabra por ejemplo cuando escriban hola el gesture va a comenzar a a iniciarse y aquí tienen las animaciones susurrar gritar baile aplauso carcajada beber bueno yo le voy a poner por ejemplo beber y voy a seleccionar la animación de beber ahí está vista previa podemos hacer una vista previa y ahí ven como saluda bueno este tip entonces ya está pasamos a otro tip que es el control de la cámara hay muchas personas que les gusta tenerlo activado entonces vamos a avatar y vamos a control de movimiento perdón de movimiento lo molesto de esto es que no se puede mover está fijo entonces como que se superpondría con el chat por eso yo en el video anterior lo dejé desactivado se van a avatar control de movimiento y lo desactivan bueno nos vamos a otro tip que es crear una conferencia para que varias personas hablen a la vez hay mucha gente que me lo ha preguntado como se hace entonces bueno lo voy a dejar aclarado nos vamos a conversaciones nos vamos a contacto y seleccionamos y seleccionamos a quienes queremos añadir en nuestra conferencia supongamos en este caso voy a añadir a mi amigo miliciano y tenemos presionado el control para seleccionar a otra persona más por ejemplo tienen que estar todos conectados miliciano y por ejemplo a ver quien puede ser que le dé confe y no y a mi sobri almendrita a ver por ejemplo ahí y le dan al botón de in llamar ahí se va a crear la confe ahora yo le voy a decir vamos a escribir algo siempre tienen que escribir algo para que las otras personas vean que la conferencia esté creada entonces luego le dan a llamar y a las otras personas le va a aparecer nuestro mensaje y la otra persona tiene que darle al botón de llamada también ahí vemos la sobri que me está saludando y bueno para saber quiénes están ya con el audio que nos están escuchando damos clic en esta palomita se nos abre y vemos que hay miliciano ha llamado a la confe y nos está escuchando almendrita no porque tendría que haberle dado el botón de llamada como ya les había explicado antes bueno pasamos a otro tip pasamos a otro tip que es el de a ver ya les digo el de pedirte teleport este visor lo bueno que tiene es que además de de dar teleport se le puede pedir teleport a alguien por ejemplo nos vamos a miliciano a contactos buscamos a miliciano damos doble clic y nos vamos a la opción de teleport aquí damos un clic y la primera opción es ofertar teleport es decir que si le damos clic a ofertar teleport estamos diciendo oye ven aquí conmigo entonces a miliciano le aparecerá la invitación y y el viene hacia aquí ahora vamos a alejar a miliciano para que se den cuenta y en vez de darle teleport le vamos a pedir teleport nos vamos a esta opción y nos vamos a request teleport ahí le decimos hola puedo ir a donde estás damos a aceptar y vemos como a él le va a aparecer nuestra solicitud hola puedes ir donde estás entonces si él acepta nos va a aparecer el teleport aquí lo pueden ver y vamos hacia donde está él bueno de acuerdo este tip ya está entonces dado por por hecho luego nos vamos a a ver otro tip déjenme ver nos vamos a la parte de contactos y y como agregar un nuevo amigo usando el buscador de acuerdo supongamos que aquí no tengamos un amigo y bueno queremos agregarlo nos vamos a contenido buscar y por defecto por defecto se nos abre el buscador interno de firefox de perdón del firestorm esto yo no se lo recomiendo yo les recomiendo que se vayan a búsqueda web que es el buscador oficial de second life y aquí si se encuentra todo 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 les recomiendo que dejen marcadas las este la clasificación de general moderado y adulto no la destilden porque así en la búsqueda encontraremos más resultados bueno por ejemplo acá si queremos encontrar a una persona ponemos gente y ponemos el nombre de mi amigo miliciano damos buscar y ahí el resultado nos ha arrojado a dos personas a miliciano hacer que es mi amigo y a otro tal fugino miliciano entonces si quisiéramos hablar con él le damos a la opción de in o podemos ver su perfil se nos abre la ventana damos en perfil y aquí podemos ofrecer teleport un mensaje instantáneo o sea un in así que bueno es muy sencillo pero igual está bueno resaltar esta opción de búsqueda luego nos vamos a a cómo saber las restricciones de los sims por ejemplo en esta parcela que es de Didi y mía tenemos la opción de que nadie nos pueda ver solamente los sabasteres que se encuentran en esta parcela entonces para ver las restricciones siempre van a estar aquí encima pueden ver ahí va a haber un ojito y bueno todas las restricciones que estén puestas para saber cuáles son le dan clic sobre la restricción y les va a aparecer el carter explicando de qué se trata bueno supongamos que quisiéramos dejar de ver algún objeto o algún avatar por ejemplo con Didi tenemos este vecino que es muy molesto nos pone nos pone estas estructuras feísimas que parece un circo entonces para para quitarlas de nuestra vista damos clic derecho damos a más otra vez en más y ponemos desdibujar nos van a salir dos opciones temporal o permanente si ponemos temporal se va a desaparecer y cuando hagamos restart se va a aparecer de nuevo entonces le vamos a dar la opción de permanente y vemos como la estructura ha desaparecido más más desdibujar la opción de permanente y vemos como nuestra visión ahora está libre de esa estructura de circo si quisiéramos volver a ver algo que hemos puesto en desdibujar nos vamos a mundo lista negra ahí tenemos los dos bloqueos que los dos si bloqueos por así decirlo entonces ponemos seleccionamos los dos y le damos a eliminar perfecto ahora lo que si esto no se va a ver ya en este momento sino cuando nos salgamos del sim y volvamos a entrar de acuerdo bueno nos vamos a otro tip como cambiar nuestro display name o sea como ponernos un nombre y apellido vamos a clic derecho de nuestro avatar a perfil luego nos vamos a web damos clic en esta palomita no perdón aquí en editar perfil ahí veo que tengo cuatro mensajes a ver ya que estoy voy a revisar los mensajes bueno parece que no que ya los había borrado volvemos entonces damos clic en perfil y nos vamos a la opción de nombre mostrado aquí este si ustedes quieren ponerse bueno el nombre que quieran por ejemplo soy Juan pueden ponerlo así o con letras más bonitas ahí lo repiten tiene que estar tal cual le dan guardar y su display name ya estaría cambiado si quieren volver al nombre original le dan reajustar y se les borra pero para volver a poner un display name van a tener que esperar siete días o sea una semana así que fíjense bien del nombre que quieran bueno otro tip a ver nos vamos a a las alertas de chat que esto está bueno está muy importante por ejemplo presionamos control p nos vamos a a preferencias en chat nos vamos a alertas de chat activamos todas las opciones todas las opciones todas 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 aquí podemos seleccionar el color que quisiéramos por ejemplo voy a seleccionar este medio amarillo para que sirven las alertas de chat por ejemplo si alguien nos envía in o alguien nos nombra podemos configurar que nos avise cuando nos estén nombrando por ejemplo vamos a poner la palabra clave de lion aquí les voy a dejar un un sonido mejor a ver esperenme un momento bueno no lo encontré pero en la descripción del del video se los voy a dejar entonces a esta cake del sonido la copian a la descripción a la que está en la descripción lo pegan ahí y lo prueban en este caso es un ruidito feo por eso yo se los voy a a dejar más bueno el sonido damos a aplicar y a aceptar entonces cuando alguien nos nombre por el chat por ejemplo miliciano que nos diga de lion va a va a marcarnos en amarillo y va a sonar la alerta de chat esto está muy bien la verdad porque no solamente sirve para que nos avise si alguien nos está nombrando sino bueno para varias cosas así que tenganlo en cuenta porque está muy importante y luego nos vamos a a a configurar ahí acaba de llegar Didi le estoy avisando que estoy en un justo en un video y bueno por último les voy a dejar el tip de cómo configurar el AO que viene incluido en Firestone ok damos clic aquí en la ventana de AO en la pestaña se nos abre esta ventanita lo primero que tenemos que hacer es darle a más y ponerle un nombre a nuestra configuración por ejemplo le vamos a poner SL hispano es para poner un nombre el que gusten ustedes le damos a aceptar ahí está cargando la configuración esto de tener el AO de configurar el AO que viene dentro del visor está muy bien porque al ser AO del visor no ocupa no ocupa memoria no da lag entonces les recomiendo mucho antes que se hagan una AO independiente que configuran este de acá bueno vamos a ver las configuraciones si tenemos activa la palomía por defecto quiere decir que apenas entremos a second life nuestro visor va a encender el AO si configuramos este y ponemos inteligente va a ser que nuestro AO si tenemos otro AO independiente como este como este que tengo yo no se va a superponer con el otro entonces que va a hacer va a desactivar el otro y nos va nos va a dejar el nuestro nada más en las opciones de sentadas ok y bueno esto desactivar la postura de pie en vista subjetiva está bueno también lo dejamos activado si no saben cómo activar la vista subjetiva es muy fácil presionen la tecla M y ahí tenemos la vista subjetiva de acuerdo para salir de la vista subjetiva le dan escape escape y volvemos a la vista por defecto bueno entonces si damos click a esta pestaña vemos todas las animaciones por configurar yo voy a configurar una nada más para que tengan en cuenta porque si configura todo estaríamos acá tres horas entonces las poses de pie las standing damos click vamos a nuestro inventario buscamos las poses que queramos añadir por ejemplo yo tengo estas cinco las pueden comprar o las pueden sacar de algún otro algo que tengan ok las arrastramos ahí esperamos que cargue esperamos que cargue y ya tenemos las animaciones cargadas a nuestro AO acá le podemos activar la opción de ciclo de acuerdo tenemos la opción de ciclo después la de orden aleatorio le damos a recargar y nuestro AO ya estará funcionando si le damos aleatorio tenemos que configurar el tiempo para que vaya cambiando le damos 60 segundos que es un minuto entonces cada 60 segundos va a buscar una pose diferente si la desactivamos bueno la dejamos en ciclo y va cada 60 segundos va pasando la pose si no nosotros la podemos ir cambiando manual desactivamos esto y la vamos cambiando manual ahí pueden ver bueno yo les recomiendo mucho esto que activen su AO y lo configuren porque no crea lag si tenemos un AO independiente nos consume memoria y eso hace que provoque lag y bueno este tip de la animación overdrive de AO fue el último espero que les haya gustado perdonen por ser tan largo y tedioso pero bueno creo que vi conveniente que estos tips de ayuda estén en un video así los que no saben pues pues bueno lo van compartiendo se los agradecería les dejo un fuerte abrazo nos vemos en el próximo video chau chau ¿sabes? ¿sabes? Gracias.